ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la derecha ese es el paso cemital ese pudo haber sido un marcador para iniciar algún tipo de ciclo era tan demasiado inteligente es que me sabotearon la siguiente clase fíjate que del ecuador hasta lo que llamamos el trópico de cáncer y también de ahí para abajo el trópico de capricornio siempre va a haber un par de días al año que se puede ver el sol sobre la cabeza eso es tan marcado que le dio punto de referencia al calendario eso no se puede ver por ejemplo al norte del trópico de cáncer por eso los calendarios del viejo mundo no contaban con ese elemento que es tan bueno para hacer un calendario sin desdobrar porque finalmente al no contarlo pues no podían usarlo pero no quiere decir que fuera menos inteligente quiero que vean esta cita esta cita, ya se aún dice con toda claridad tapujo, que los lectores, los Donald Hawke preguntaban la hora del nacimiento y si era antes de la medianoche le aplicaban el signo anterior si era después del signo posterior la cita es muy explícita, puedes pasar por favor este de nuevo el tonal comienza su trabajo a la medianoche ¿quién dice esto? un noble escocano lo escribió en Nahuatl para que no quede un usuario del calendario una y otra vez vamos a mostrar en Mesoamérica esta referencia de camiña sombra que no se conozca el calendario comenzaba a la medianoche ¿por qué? el tonal ¿por qué empezaba a la medianoche? ¿qué pasa a la medianoche? ¿qué tiene de particular ese momento? es el inicio del día ¿por qué? ¿por qué es el inicio del día? imagínate la tierra y el sol se mueve ¿verdad? aquí está la medianoche a partir de este punto ¿qué pasa? va a oscurrir el día empieza a subir empieza a subir le llamaban día al momento en que el sol empieza a subir empieza a ascender el punto más oscurso y la tarde empezaba al mediodía no crees que empezaba aquí era una visión no de horizonte sino una visión abstracta de movimiento de la tierra con respecto a eso ¿sí? ¿con esa visión ¿cómo te puedes explicar una visión en la concepción y osperita ¿cómo te puedes explicar una visión plana de la tierra? bueno hay mil maneras de explicarlo explicaciones abultadas pero hay mil maneras de conjugar diferentes visiones de la misma realidad porque finalmente es una la cuestión es ¿tenían una visión plana de la tierra? no precisamente con esa explicación ¿cómo te puedes entonces explicar una visión plana de la tierra? como por ejemplo una de las explicaciones como una estupidez de los investigadores claro por supuesto Frank he estado en algunas playas de la pública siempre he visto la vida de la ciudad pero en Tecoblutla ¿se ve? claro claro ¿sabe que todos los pueblos que han tenido un contrato más o menos sano saben que la tierra redonda y no solo eso saben que se mueve en torno al sol por eso es que el sol es el líder como visión en cualquier playa que te pares ves bien en el horizonte pero en Tecoblutla no se ve en el círculo ¿y por qué estás en el medio del mar o qué? no tengo ni la menor idea de los siglos ¿será que hay la tierra de conca en vez de como eso? se ve en el círculo no se ve en el círculo oye investiga eso porque está rarísimo podría violar leyes físicas y todo tú ir a la playa ir a la secolutra y ver que se ve perdón no no gracias también en la secolutra claro este mira la verdad esta idea de que los antiguos eran inmenos por respecto a la forma de la tierra del sistema solar es de 1820 para acá es de la tecnología moderna si tú lees los textos antiguos va a haber otro tipo de cosas por ejemplo hay un texto del siglo II hebreo impresionante habla de cómo de cómo es la relación de la luz del sol con respecto a los planetas y cómo cada planeta recibe a medida que se ve recibe menos cosas que te dice que tenía un entendimiento correcto de cómo se mueve en el mito fundador en Mesoamérica te dice así claramente el cielo no se mueve se mueve la tierra por eso se llama nahuayolito una comprobación es que por ejemplo cuando en su trayectoria a Venus hay veces que brilla más por estar en la mañana eso por la mañana no brilla igual que en la noche en la tarde es uno de los cuartos minguantes crecientes también de Venus que tiene el río aunque a la vista no es tan fácil pero hay un detalle con Venus que bueno con lo mencionas hay un detalle con Venus hay una proporción que es 13, 8, 5 5 años si no dejo de Venus 8 años de la tierra 13 años reales de Venus esto está demasiado remachado en la cultura para que sea accidental y esto solo se puede saber si hay una concepción del sistema heliocético si se sabe que Venus gira en torno al sol igual que la tierra si tiene que ver con la numeración que han llamado de la noche y bueno porque es la la secuencia de la persona lo cual es uno de esos misterios que yo no acabo de explicar porque es un planeta interior no es un planeta externo así es vamos a dedicarle una lección completa a Venus y como se mueve y demás y bueno no quiero seguir hablando de ese tema fíjense que cuando se habla de media noche y de día no son las 12 de la noche estamos hablando de que es una diferencia de 37 minutos a esta distancia del uso horario si vienen en el mismo uso pues es punto y también depende de la hora todo depende del uso horario para los antiguos que no tenían uso horario era una cuestión física pongo un tubo ahí cuando me señale la luz totalmente vertical o un péndulo entonces espacios es una cuestión física sin tanto rollo como ahora que por la cuestión la cuestión de la comunicación en toda la tierra necesitamos usos horarios que son rayas artificiales entonces importante tengan en cuenta la expectación de tonal comienza a la medianoche lo dice no una persona moderna lo dice un usuario nativo del calendario y eso sabe o sigue diciendo que al mediodía comienzan las aves preciosas como ave preciosa no se pluraliza en agua yo lo traduzo en literal el ave preciosa pero está hablando de las 13 aves del día eso es hacia el mediodía y que siguen avanzando hasta la medianoche cuando de nuevo comienza a trabajar un tonal el tonal es a la medianoche esta idea de que hay tonales a las 6 de la mañana eso es ¿eh? y eso estaría reforzando que los años todos los años se empezaban siendo a la medianoche siempre esto es una ley no solo en Mesoamérica en todas partes de la tierra porque no tiene sentido empezar el año diferentes horas porque es muy incómodo cuando es tan sencillo acumular esas orejas a hacer un día extra ¿saben qué? en mi opinión el disierto que usamos hoy nosotros en la zona cristiana lo inventaron los mesoamericanos fue una de esas cosas maravillosas que inventaron acá se exportó a Asia lo importaron después de los edicios de los edicios de los edicios de los romanos y de ahí los cristianos la siguiente entonces eso es mentira de que los años van variando por un cuarto de día mira yo sigo esperando yo sigo esperando después de 20 o 30 años de oncología que alguien me cite una sola fuente de chica maya la que sea que diga eso no hay una sola pero hay muchas que dicen otra cosa en la balanza yo tengo que poner primero a Nahua ¿ves? porque sucede que en la actualidad hay una tendencia peligrosa a inventar cosas que parecen lógicas pero asignárselo a los abuelos a mí mismo me hicieron una vez una oferta de eso oiga eso vamos a decir que fue de no, no es cierto si es una idea moderna hay que decir es moderno porque puede estar destruyendo información valiosa al imponerle cosas a los abuelos al crear su calendario de las 13 en un año dijo que era de las abuelas y entonces no es cierto ningún abuelo lo reconoció en fin se estiraba el año en 6 horas muéstrenme la fuente que lo dice no lo dicen las fuentes explíqueme por qué no lo dicen las fuentes dicen otra cosa bueno explíqueme por qué se equivocan las fuentes yo me pregunto un mes chica se habrá equivocado respecto a su calendario por qué del castillo dice que empezaba siempre a la medianoche es decir a dónde va a llegar la arrogancia entonces eso no significa que el día no se dividiera en cuartos y los cuartos estaban asociados con las veintenas por supuesto ya la semana pasada platicábamos que en el punto de vista simbólico no literal no que empezar ahí sino como simbólico cuando tenemos los cuatro cargadores de daño casa por ejemplo por usar los cargadores mexicas que son los más conocidos casa se asociaba con qué horario casa es el oeste se asociaba con qué horario el poniente el poniente por el atardecer este acá se asociaba con qué con el amanecer el norte este se asociaba con qué medianoche con el mixtlán por la medianoche que se escribe así y por supuesto el sur se asociaba con el mediodía ustedes saben muy bien que si vamos de la atardecer a mediodía nos comimos seis horas que después vamos al amanecer nos comimos otras seis horas y aquí otras seis total nos comemos un día cada cuatro años por lo tanto el horario simbólico asociado a los cargadores no era literal su mero simbolismo cuadrangular como abunda en este calendario es simbólico cada día digamos en años casa que están asociados al atardecer el atardecer es regente de esos años lo que va a significar que empieza el atardecer ¿ves? pues el la siguiente pasaba cuando terminaba la función del tonal del tonal a las dos empezaba el siguiente tonal como dices aún bueno el informante dice si si nos preguntan si preguntamos cuando nace el niño dice que después de la media noche entonces le aplicamos al siguiente día lo cual significa además otra cosa importante tenía un sistema de medición de las horas eso no se ha descubierto cual es pero tenía que haber tenido algo para medir porque a la media noche tú no tienes el recurso de hablar con el sol ni nada entonces el tonal dura lo que llamamos ahora 24 horas si un día un día lo que pasa es que el día se dividía a ver si está aquí ¿puedes pasarlo por favor? no antes antes a ver antes bien a los anahuagas no les bastó con dividir bien cuartos simbólicos también dividían los cuartos en el fragmento de la 5 para poderlos empatar con la ventana ¿dónde sabemos esto? de bueno para empezar esto sí dice claramente que los tranquilos o los escribas de los mexicas no solo reflejaban la fecha del día también reflejaban la hora eso significa que tenían hora tenían horario lo cual como les digo es lógico dando el día el mes dando el día el año el día el mes o la ventana y la hora es lo único que permite hacer la astronomía ¿sí? muy ingenuidad pero cuando por ejemplo aquí recuerdo que una vez hicieron una decisión de un padre sí y nos calculó la ciencia calcular mectonal sí de acuerdo con nuestra fecha de nacimiento en este caso de acuerdo a la ciencia de la misma ¿de qué se nos ha terminado la hora de la ciencia sí había hora había hora ahora hay un detalle mira a diferencia de la astrología nuestra que es materialista ¿a dónde voy? nuestra astrología supone que un astro influye directamente ¿verdad? pasa el astro y me influye y vuelve a hablar y me vuelve a influir en mesólica eso no era concebible por lo siguiente si un astro me pasa con un ciclo que yo lo puedo prever entonces está por debajo de mí en la escala de la conciencia la posibilidad que esté por encima de mí se comporte mecánicamente porque lo que caracteriza la conciencia es la capacidad de evadirse de las rutinas de las mecanicidades por lo tanto la astrología mesoamericana no se basaba en los astros a nadie le leía que se tenía Marte por allá o por acá eso no importaba luego lo que había detrás de esta astrología era el tonal en que nació la persona y el tonal no era simplemente un día o una fecha era una entidad era una entidad con la que se podía comunicar uno de hecho la mitad de los tonales no era deseable ¿qué hacían los padres cuando nacían en esos días? la escondían y lo sacaban al siguiente tonal casi todos los niños lo presentaban a la medianoche no importa cuando hubieran nacido eso es un detalle después le pagaban como les dije la semana pasada a los chicos de la barriada para que fueran gritando el nuevo tonal y ya una vez que se gritaba se consideraba canónico eso se quedó así lo que hacía primero el padre o la madre si había nacido en otro tonal es concentrarse meditar orar o como ustedes le quieran decir ponerse en contacto con la entidad del tonal estoy gritando de esa impedidad y decirle oye mira te voy a hacer esta ofrenda en tu santuario y tú me permites hacer esta otra cosa eso no hubiera sido concebible en una astrología materialista donde las relaciones son fijas ¿ves? en fin pero eso va a ser otro tema entonces fíjense que los mayas también dice el padre las casas se regían para conocer las horas por los diferentes santos y demás es decir tenían conciencia de las horas otro hecho interesante es que los mayas le llamaran al día calquín que quiere decir literalmente 20 partes entonces me puse a pensar bueno ¿por qué le llamaban calquín 20 partes a un día si no es porque lo dividían en 20 si lo dividían tal como dice el pronunciante ¿en qué otro número lo van a dividir si no es en 20? 24 ¿no tiene sentido? ¿ves? 20 es el número clave entonces me puse a buscar en el buscador ahí de de internet el número 20 en los textos nahuas y mayas que se conservan en su respectiva lengua y enseguida salieron varias similitudes les quiero mostrar la siguiente por favor una cita textual el Popo por ejemplo dice quería amanecer entonces dijeron los gemelos al buitre oscurece de nuevo anciano y el buitre retrocedió es decir está amaneciendo un buitre entonces eso explica por qué los mexicas decían que el buitre es el signo del anciano es un simbolismo que no solo está entre los mexicas también está entre los quichés pero lo notable aquí es que estaba amaneciendo un buitre en otra cita del mismo libro habla de la salida del sol y dice se alegraron los animales y todos dirigieron la vista al punto donde sale el sol primero cantó el ave verde